Hola, vamos a hacer una gelatina de piña, zanahoria y nuez. Esta es mi grenetina. Vamos a agregar 28 gramos de grenetina o 4 cucharadas en una taza de agua. Meneamos y reservamos. Vamos a empezar con la zanahoria bien lavadita a rallar. Pues así nos quedó. Ahora nos vamos con la lata de piña en almíbar. La vamos a cortar en cuadritos y así nos quedó. Vamos a utilizar lo que es el jugo del almíbar de piña. Me salió como una taza. Ahora las nueces las vamos a cortar más pequeñas para que casi toda la gelatina tenga nuez. Es una taza. Nos vamos a la licuadora con una leche evaporada de 12 onzas. Una leche condensada de 14 onzas. Le quitamos todo, 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 que no quede nada en la lata. Una media crema de casi 8 onzas. Y yo le agregué otra leche evaporada. Y el jugo de la piña. Ahora sí nos vamos al microondas por 30 segundos con la grenetina. Ya que quede así líquida, se la agregamos a nuestra mezcla de la licuadora. En un bol ponemos la zanahoria, la piña y la nuez y revolvemos muy bien. Aquí con nuestros moldecitos que previamente ya los engrasamos muy bien, le agregamos lo de la zanahoria, piña y nuez y después la mezcla blanca. Ahora sí vamos a dejar cuajar por lo menos 4 horas. Y ahora sí, listo. Al otro día, miren qué bonito. Pues a mí me encantaron estos moldecitos. Son los que compré en Amazon. Miden 4 por 2 pulgadas y tienen la capacidad de 8 onzas. Y esas cajitas transparentes miden 5 por 5. Y ahí es donde yo las pongo para que se vean más bonitas. Yo nada más las decoré con whipped cream, zanahoria, piña y nuez. Y ahora sí, listas para irnos a vender. Las voy a dar en 5 dólares. Muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes.